Oigan, aquí las vacas están sisteando, están descansando. Vean, debajo de estos poquitos árboles, porque el sol está muy, muy cañón. Aquí estamos en tierra caliente, por la sierra. Pero sí está el sol muy, muy, son las 10 de la mañana, o sea, me refiero que es súper temprano y está el sol muy fuerte. Vean cómo se ven los árboles, todos ahí y ellas abajo de estos árbolitos. Adiós. 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 Adiós.